En Vizcaya la prioridad siguen siendo las personas para el Partido Nacionalista Vasco y Vizcaya es un ejemplo en el que podemos ver que el desarrollo económico y la acción y la inversión en desarrollo económico y potenciando la regeneración económica va directamente también hacia el bienestar de las personas y hacia el bienestar de nuestros ciudadanos más necesitados. Bienestar, prosperidad y solidaridad son un todo en Vizcaya. Las cifras lo dicen, la Diputación de Vizcaya gasta casi uno de los dos euros de su presupuesto en bienestar social, 488 millones de euros para ese departamento y con 50 millones de inversión en los tres últimos años se consiguieron más de 6.000 puestos de trabajo, es decir, prosperidad para que ese bienestar para nuestros conciudadanos siga manteniéndose. En Euskadi creo que pasa exactamente lo mismo, no solo los vizcaínos y vizcaínas sino los vascos y vascas de todos los territorios apostamos por el bienestar de nuestra sociedad. Es verdad que hay políticos en este momento en Euskadi que no apuestan por esto, no apuestan por las personas y están haciendo de las personas más necesitadas propaganda electoral de su situación y una opción que creemos que es absolutamente denostable. En cualquier caso, nos alegramos de que la palabra del señor Maroto y del señor de Andrés esté cada día más desgastada, nadie confía ya en ese tipo de proyectos y de personas que se afanan en hacernos ver que los más necesitados no son personas que necesitan toda nuestra ayuda en este país. En el futuro seguimos apostando como Euskadi, a JPNV, en que no haremos ningún recorte que suponga menoscabo de los derechos que todas las personas en este país tienen, ningún recorte. El bienestar de nuestros conciudadanos está por encima de todo y la mejora económica y el desarrollo económico nos traerá más prosperidad también para aquellas capas más necesitadas de nuestra sociedad. Estamos hablando de personas, estamos hablando de dignidad humana.